¡Hola amigos del fútbol! ¡Qué alegría saber que estamos todos juntos en sintonía! Para saber hacia dónde vamos primero hay que saber de dónde venimos. Por eso en estos tiempos de gloria, de luces encendidas, es necesario reconocer a los que dieron aquellos pasos difíciles que fueron el mojón para este presente. Yo no me olvido de la bruja Verón y su bola mandilló en corrientes, ni tampoco del uruguayo Masner y ese remate charrúa que colgó de un ángulo en tierras correntinas. ¿Cómo olvidarnos de Sachossi y su atajada gigante aquella mañana de sábado con los negros en las adyacencias del estadio prendidos a la radio y explotando cuando este relator gritaba ¡Sachossi! ¡Sachossi! Es inevitable recordar aquella camada de jugadores que vestían la camiseta sin marca. Porque ¿saben qué? Pibes y pibas, hubo un momento donde ni camisetas había. Incluso los hinchas supieron juntarla de ellos para que en un argentino bel negro salga vestido de alvinegro. Es que eran tiempos de vacas flacas, tiempos de bolsillos vacíos, pero llenos de la misma pasión que se transmitió de generación en generación. Y si hoy vos venís a la cancha embanderado con estos colores, es porque tu hijo gestó este momento, yendo tantas veces a alentar al negro en la liga. No sin antes ir de caravana a la jueza para pedir que salga esa bendita firma para jugar la fecha. No, no es una película de Netflix. Es la realidad que nos tocó atravesar para que hoy nuevas generaciones puedan sonreír. Puedan seguir cantando aquellas canciones que cantó tu abuelo, que lo siguió tu viejo, y hoy te toca a vos llevar esta tradición futbolera para el futuro. ¿No te diste cuenta cómo te mira tu viejo cuando saltás en las tribunas del gigante? Es en ese preciso momento que le vienen a la mente tantas tardes donde masticó bronca. Tantas veces se preguntó, ¿valdrá la pena? E inmediatamente se subía al bondi y se iba con esa banda loca a ver al negro a Rafael ante 9 de julio por el argentino Bebip. Como si fuera un torneo en el que venía un champán con la entrada. Qué loco, ¿no? Por eso hoy la alegría es el doble. Por aquellos, sí, por aquellos que bancaron los trapos, por los dirigentes que se animaron al desafío más grande de sus vidas, por esos jugadores que vistieron esta gloriosa camiseta sin esperar nada a cambio, solo con la satisfacción que un día todo eso valdría la pena. Y vaya si valió la pena, Ñeri. Claro que sí. Juega Forever ante Temperley. Dios bendiga este sábado. Y que sea con victoria.